Tengo la fe Yo no sé por qué te llegas a creer Que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz Tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi canción Yo estoy muy segura Tendrás aquí No temas no te haré mal Debes dejarte llevar Por un lado azul Mucho te puedo ofrecer No temas no te haré mal No temas no te haré mal Debes dejarte llevar Por un lado azul Y algún día tú y yo felices Tengo la fe Yo no sé por qué te llegas a creer Que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz Tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi corazón Y al escuchar mi canción Yo estoy muy segura Tendrás aquí No temas no te haré mal Debes dejarte llevar Debes dejarte llevar Por un lado azul Mucho te puedo ofrecer No te vas a arrepentir No temas no te haré mal Debes dejarte llevar Por un lado azul Y algún día tú y yo felices Debes dejarte Tengo la fe Te amo No temas no te haré mal No temas no te haré mal Debes dejarte llevar Por un lado azul Mucho te puedo ofrecer No temas no te haré mal No temas no te haré mal Debes dejarte llevar Por un lado azul Y algún día tú y yo felices Tengo la fe No temas no te haré mal